Tenemos 40.000 puntos de experiencia y un graffiti gratis para reclamar en el evento este de Gen Hoshino de la serie Onda Musical en la selección de Epic. Según me estuvieron comentando, Gen Hoshino es el mismo artista que hace el ending de Speed Family. Para reclamar estas recompensas tenemos que recoger la moneda que indica y esta moneda aparece una vez que termina el evento. En general estos eventos duran unos 20-30 minutos aproximadamente. Por cierto, este evento va a estar disponible hasta el 12 de junio. Que atrapar los pescaditos estos también da experiencia. Ah, bueno. Ah, 59. No hay mucha diferencia. 57 los pescaditos y la medusa y... ¿Ojo? ¿Ojo? Bueno, dame, dame, dame un solcito. ¿Y qué pasa si vamos a estos? ¿Darán la misma cantidad? Sí, la misma cantidad. ¿Qué? ¿Coy Dance? Este es. Ok. ¡Ojo! Ahí empezó el ending de Cosmo. De Speed Family. ¿Se acabó? ¿Qué pasó? Estaba full focus agarrando pescados. Suelta los farolillos. ¿Watch? A ver el farolillo. ¿Ojo? Y yo agarrando pescados en esta fase cuando podía estar con los farolillos. Creo que terminó, ¿no? Me parece. Gracias por jugar. Listo. Aceptar. Y ahí tenemos la monedita. Ya con esto nos dan los 40k de experiencia y el graffiti en teoría. Buenísimo. Yo creo que sacamos unos 30, 40k extra de experiencia. Puro agarrando pescados, tirando fuerzas artificiales y esas cosas. Tranquilamente sacas unos 40k más. Para evitar más. Gracias.